salió más que nosotros en este último rato. Nos va a acompañar el licenciado Diego Martín Olivera, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, y además es el presidente de la Junta Directiva. Y vamos a ver después el organigrama, porque hoy nos bajamos el organigrama de la Junta Directiva, de la Dirección Ejecutiva, del Consejo Nacional Honorario del IRCA, pero qué mejor que él esté acá para que nos cuente cómo funciona esto del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Diego, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, para mí también es un gusto acompañarlo. ¿Está lloviendo? ¿Ahora no? Ahora paro un poquito, achicó un poquito, pero no sé, porque va y viene, la verdad que está bastante inhóspita la mañana. Hablemos del organigrama, para después ir a temas puntuales. ¿La Secretaría Nacional de Drogas es la Junta Nacional de Drogas o no? No, en realidad integra. La Junta Nacional de Drogas es un órgano con formato colegiado, que está presidido por el Pro Secretario de la República y está, por lo tanto, organizada dentro de la Presidencia de la República, integrada por nueve ministerios que participan con sus subsecretarios, y ahí está, digamos, todo el abanico de enfoques sectoriales que tienen que ver con la política de drogas, seguridad a través del Ministerio del Interior, salud pública a través del Ministerio de Salud Pública, pero inclusive está turismo, educación y cultura y demás, integrado además por el Secretario Nacional Antilavado. Esa es la Junta Nacional de Drogas, sesiona, toma sus resoluciones, toma sobre todo las decisiones estratégicas en política de drogas, y la Secretaría Nacional de Drogas, que también está dentro de la Unidad Ejecutora de Presidencia y que está dirigida por el Secretario de Drogas, que en este caso soy yo y que participo en la Junta Nacional de Drogas, es quien funciona operativamente llevando adelante las directrices políticas, estratégicas que se definen en la Junta Nacional de Drogas. Creo que ahí más o menos es posible interpretar el esquema. Jorge. Bueno, con respecto a los que nos escuchan todos los días, conocen por Ciudadanos y saben que yo soy muy crítico, no tenés por qué escuchar el programa, no tenés por qué saberlo, yo soy crítico en dos aspectos con respecto a esto que está pasando. Por un lado en lo conceptual, que es lo que quizás se te puede hacer una pregunta, pero lo conceptual, esto viene del legislativo, viene de una decisión del Poder Ejecutivo, lo conceptual yo me refiero a si esto le hace bien a la sociedad o mal a la sociedad, y ahí hay distintos puntos de vista, el mío es que le hizo mal, porque baja la percepción del riesgo de la droga, puede estimular conceptualmente a que los jóvenes consuman más, y sobre eso algunas preguntas te haré, pero no te voy a poner en el debate ni en la pregunta, porque hay que admitir que esto es una decisión del Ejecutivo. Yo vengo criticando también bastante lo que es el funcionamiento, la puesta en marcha de algunos aspectos, sobre todo el de la comercialización a través de las farmacias, aunque tengo algunas dudas con respecto a lo que es el autocultivo, o lo que es incluso los clubes canábicos en cuanto a controles y demás, qué potestades y qué capacidad de control tienen. Lo primero que te quiero preguntar es qué visión tienen ustedes, desde el IRCA, de cómo está funcionando el sistema, en los tres ámbitos, si querés, pero el más notorio, que para mí hay un déficit, y después lo charlaré, me te marcaré, iremos hablando de por qué mis preguntas, y qué opinan ustedes, es cómo lo ven ustedes, cómo lo ven desde el IRCA, este mecanismo viene funcionando correctamente? A ver, primero, porque mencionaste un montón de cosas que son súper interesantes, creo que es sumamente positivo que se dé el debate, que se dé el debate, más allá de que no lo vamos a abordar en esta entrevista, sino que vamos a ir a aspectos más concretos, creo que cuando los estados, las naciones, desarrollan reformas, asumen el desafío de desarrollar reformas profundas en términos de política pública, en sociedades democráticas, una de las cosas más interesantes es que la sociedad, en un sentido bien amplio, se involucre en el debate sobre lo que es mejor o peor para esa sociedad, para el desarrollo, para la seguridad de los ciudadanos, para el bienestar, para la salud pública, y en torno a el paradigma prohibicionista, que es una forma de encarar la política de drogas, que no ha sido siempre así, esto tiene una cantidad de años y tiene determinados orígenes y determinadas naciones que lo han impulsado y lo sostienen, ha mostrado para algunos, entre los que me encuentro, una evaluación negativa, es decir, el prohibicionismo no ha resuelto el problema del consumo problemático y sobre todo ha generado un gran incentivo a la creación de un mercado ilícito de drogas dominado por organizaciones criminales con las consecuencias que ya sabemos. Sí, ese concepto sí me lleva a lo práctico de preguntarte, por eso, ¿cómo se veían ustedes en este mecanismo? Porque la competencia de la marihuana parece que no ha logrado desbancar al mercado ilícito, porque las cifras marcan que hay un volumen interesante, por lo menos la mitad, por lo menos, de gente que sigue consumiendo en el mercado ilegal, lo que quiere decir que, si se le iba a hacer competencia al mercado ilegal, fue parciar la competencia, no total. Bueno, pero estamos transitando por un cambio de política pública que es inédito en el mundo, eso como primera cosa, nosotros nunca entendimos que este cambio se iba a dar de la noche a la mañana, que íbamos a implementar una política de 0 a 100, la implementación es un proceso, es progresiva, la evaluación para nosotros tiene que estar focalizada en si va avanzando o no va avanzando, es decir, cómo va evolucionando la dinámica, porque nosotros entendemos que hay que mantener un equilibrio entre la velocidad y el ritmo de avance, y eso, entre otras cosas, se ve reflejado en qué porción del mercado se logra retirar, digamos, del contacto con el mercado ilícito, y ese es el porcentaje que tú decías, que, por supuesto, puede verse la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío, en eso también depende de donde cada uno... Sí, lo que pasa es que, matemáticamente, estas son las cifras que dieron ustedes, yo las respeto, porque en Uruguay en realidad las cifras generalmente se respetan, pero matemáticamente es difícil creer que el mercado, la mitad del mercado se pasó al mercado legal, porque ustedes han asumido que vendieron 150.000 paquetes de 5 gramos, son 750 kilos, pero tienen 23.000 personas registradas, 23.000 personas comprando 40 gramos son 920 kilos por mes, quiere decir que desde el 19 de julio hasta ahora vendieron 750 kilos, y por mes podrían llegar a vender 920, es decir, todo lo que vendieron en este periodo no llega a lo que se podría llegar a consumir en un mes, es difícil creer que se llegó al 50% del mercado, o sea, porque incluso los anotados tienen que haber quedado con un déficit importante, porque si multiplicamos 8 meses por 900 kilos, estamos lejísimos de esas cifras, fíjense que haciendo matemáticas, porque las matemáticas uno puede decir, uno las lleva para el lado que quiere, pero 920 kilos por mes dividido 12 farmacias, serían 76 kilos por mes de farmacia, y nosotros consultamos al del Flores, y nos dijo que él recibe 2 kilos por mes, Sí, pero también dijo en esa entrevista que fue muy interesante, que a él, en ese lugar del país, no se le acaba antes de recibir una nueva partida, es decir, que no está mal que reciba esa cantidad, pero para seguir con tu línea de razonamiento, comparto y los invito a leer la versión taquigráfica, donde nosotros dijimos que lo seguro es que tenemos un 25% de la estimación de la cantidad de usuarios de marihuana que hay en Uruguay mayor de 18 años, ya registrados en alguna de las 3 vías, y cuando hablamos de venta en farmacia, obviamente decimos, estamos por debajo de cubrir la demanda potencial ya existente, somos conscientes de ese problema, si quieren podemos profundizar, para nosotros... Cuando decís demanda potencial. Es esta cuenta que tú decías, es decir, que hay otra. Si las personas que están escriptas quisieran comprar el máximo de lo que tienen disponible, asumiendo que todos los consumidores consumen esa cantidad, que no es real. Eso queda 11 toneladas por año. Exacto. Y las empresas están autorizadas a 2 toneladas cada una, es decir, ustedes le pusieron un tope de 4 toneladas, y el consumo de los anotados hoy, que va creciendo, son 11. Es decir, que la propia limitación de ustedes se amarga que al mercado no lo satisface. No sé quién hizo las cuentas. Entonces, te comento algo. Era, en el momento que se diseña la política, no era fácil predecir exactamente cuál iba a ser el volumen y el ritmo de la cantidad de registrados. Comparto que la capacidad productiva que hoy está instalada es insuficiente. Eso, nosotros no estamos encadenados a esta capacidad productiva. Es decir, a partir del diagnóstico que tenemos de la realidad, que en algún punto tiene en cuenta lo que tú decís, que falta producto, falta abastecimiento del producto para la cantidad de personas que están registradas, vamos a necesitar producir mayor cantidad, y el gobierno está trabajando en eso. En eso de la cantidad, vos sabés que también, buscando información, el 19 de enero del 2018 en el diario El País, te doy la fuente porque yo no sé si esto es correcto o no, ellos toman como referencia al monitor de cannabis, que calculaban ellos que en Uruguay se consumen 34 toneladas de marihuana por año. Es decir, acá están los registrados y no los registrados. Si nos vamos a ese nivel de 34 toneladas por año, yo no sé cómo lo sacan, esto es como los perros que andan por la calle. O sea, te voy a decir, te doy la fuente, si ellos calculan que se consumen 34 toneladas, realmente los 750 kilos vendidos es la nada mismo. O sea, no sé cómo llegan a que el 50% está comprando en el mercado legal o que le han robado el 50% al mercado ilegal de cannabis. Lo que nosotros dijimos es que el 50%, si consideramos que de cada cultivo doméstico con el cual está registrada una persona, al menos se abastecen otros dos usuarios, que cada miembro del club que está registrado, solamente él, al menos se abastece en otros dos usuarios, porque el uso compartido está comprendido dentro de la ley. Si sostenemos ese supuesto, así como que los compradores en farmacias también comparten, porque la dinámica de uso del cannabis siempre implica el uso compartido y eso está contemplado en la ley, se puede llegar potencialmente con la cantidad de personas registradas a un 50%, pero en la misma comparecencia y en el mismo informe dijimos que esos supuestos tienen que ser robustecidos por un abastecimiento regular del sistema de farmacias, cosa que hoy no está sucediendo, pero estamos en camino a resolver ese problema. No me gustaría que nos quedemos solamente con la dimensión cuantitativa, aunque es sumamente importante, no la desconozco, sino con la forma en que esto ha funcionado. Es decir, cómo ha funcionado el sistema informático de respaldo, porque aquí hay que tener cada uno de los paquetes que se dispensan tiene que estar en una correcta trazabilidad con la empresa que lo produjo, con el lote productivo, con las plantas que estaban involucradas en ese lote y entre qué días y qué días se produjeron, los análisis físico-químicos que se hace sobre toda la sustancia que sale al mercado. No hemos tenido en esos 150.000 paquetes dispensados, no hemos tenido una sola queja, ni por parte de los farmacéuticos que la comercializan, ni por parte de los usuarios que la han comprado. Entonces, nosotros decimos, hay un sistema que en su funcionamiento es robusto, le falta ampliar cobertura. Es decir, tenemos un buen esquema de trabajo que lo que necesitamos hacer es hacerlo crecer en escala. Por eso tú decías, me lo anoté textualmente, el gobierno está trabajando en esto, ¿eso significa que se van a habilitar nuevas empresas o se está pensando en que las que ya están puedan legalmente producir más? En principio no descartamos ninguna alternativa. Una opción es que efectivamente las empresas instaladas puedan ampliar su capacidad productiva, en eso estamos trabajando. De hecho, informamos al Parlamento que en el último trimestre se produjo más cantidad de producto que en toda la historia anterior de las empresas. Es decir, en este último trimestre las empresas dieron un salto en términos productivos muy importante y ese es producto que va a salir a dispensación durante todos estos meses que se vienen, en donde el clima no facilita que se produzca cannabis al mismo ritmo que en el resto del ciclo climático que tiene el Uruguay. Con lo cual, al menos no vamos a tener esa discontinuidad que hasta el momento hemos vivido y la vamos a ir robusteciendo. Ahora bien, la alternativa de poder sumar nuevas empresas no está vedada. Es una opción que estamos evaluando y que está dentro de las alternativas posibles de asumir. Permitíme una pregunta y después vamos a la pausa, Borges, porque hay muchas más preguntas. Con respecto a las empresas, en los controles que ustedes hacen, ¿han cumplido a lo que se habían comprometido? Las empresas tienen la vocación de cumplir. Entendemos que cuando no han cumplido con las cantidades es porque en Uruguay ni el Instituto Regulador ni las empresas privadas tenían una certeza 100% segura de cuál es el mejor método para producir cannabis en gran escala. Es un conocimiento que básicamente no existe por el condicionamiento que impone el previsionismo. Todo arranca de cero. Exacto. A esta escala, digo, ¿no? Sí, y no solamente hay que conseguir producir cantidades, sino respetando estándares de calidad que son prácticamente equiparables con los de la industria farmacéutica. Estos productos están registrados ante el Ministerio de Salud Pública y tienen que dar cumplimiento a esos estándares de calidad que están garantizados porque el IRCA tiene un director técnico, es decir, un ingeniero químico que firma cada uno de los lotes que sale, y las empresas lo mismo. Ese aspecto del diferencial de seguridad sanitaria y calidad para nosotros también es un aspecto bien importante en términos de diferenciar los dos mercados, el ilegal y el regulado. Hacemos la pausa, pero te dejo plantear una pregunta porque en realidad esta es información que no tengo, no la encontré seguimiento. En enero hubo problemas gremiales dentro de una de las empresas, dentro de Simbiosis. Se le quejaron de que hay una situación que venían reclamando hacia cuatro meses, que en enero, el 2 de enero, se rebasó el vaso, que los trabajadores reclaman un protocolo de salud y seguridad laboral. Esto es en Simbiosis. En ICC las mayores inversiones, que es la otra empresa, son dos empresas, ICC y Simbiosis, las mayores inversiones se están haciendo para el cannabis medicinal, no para la marihuana. Si te dejo planteado para que me conteste después de la pausa, si están solucionados los problemas laborales, ¿qué significa esto de que trabajadores digan que no tienen un protocolo de salud y seguridad dentro de una empresa, que en definitiva es nueva, como se les ha permitido producir? ¿Te parece? ¿Pause y ya volvemos? Bien, hay otros temas, los clubes de autocultivo, el tema de la publicidad. Para ir entendiendo además cosas que a veces tomamos de algunos medios y nosotros no profundizamos nosotros mismos, y por eso te hemos invitado personalmente, para tener los datos correctos. Es el licenciado Diego Martín Olivera, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, que está recibiendo muchos mensajes personales, que seguramente dice, ¿cómo vas a ir a que te hagan esas preguntas? No, no sé. No, 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 no sé con respeto, estamos haciendo la ley y te contesta muy bien con respeto también. Estamos con el licenciado Diego Martín Olivera, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, tú dejaste una pregunta pendiente, para los que se van enganchando la repetimos. Tiene que ver con actualizar un poco en qué quedó todo esto, porque en esto salió muy duro el sindicato, o por lo menos los trabajadores, porque los que salieron a hablar era, en este caso el dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales, Germán González, en donde de algún modo vincularon a esta empresa, y se quejaron de muchas cosas de simbiosis. Una de las dos empresas, le pedía a la empresa un protocolo de salud y seguridad, decía que le tenían que brindar vestimenta y calzado apropiado para el trabajo, solicitaban que hubiera un vestuario, baños con duchas, es decir, como que arrancaron sin todo esto, es decir, ¿qué pasó? Esto es una información de prensa del 2 de enero, que fue publicada en la diaria, y que la tomó también Telemundo, el portal de noticias, en el texto, la empresa, en un comunicado que sacaron, dice que ni siquiera tenía una heladera, para los trabajadores para poder tomar algo fresco, que no tenían duchas, frases que dijeron los trabajadores, trabajamos en situaciones de extremo calor, ya que la plantación es un invernadero, somos forzados a trabajar 6 horas de corrido previo al descanso, no se nos suministra vestimenta, y así podríamos seguir. Es decir, ¿qué pasó con estos incumplimientos? ¿Fueron reales? Porque después hubo reuniones, si fueron reales, ¿por qué se le autorizó a trabajar a esta empresa de esta manera? Porque acá hay un control estricto del gobierno, ¿no? Sí, hay un control estricto, aunque tenemos que ser bien claros, las licencias se otorgan a empresas privadas, que como cualquier empresa privada que se instala en nuestro país, tiene que cumplir con la normativa existente, entre ellas las laborales. Y obviamente que nosotros como IRCA, velamos por el aspecto productivo, pero no a cualquier costo, o sea, hay que producir, respetando todas las normas existentes. Ahí intervino la inspección de trabajo, se hizo los chequeos, y el tema se resolvió, el tema se resolvió, se pudo encaminar. Obviamente que había que sentarse a negociar de forma tripartita, como se hace en Uruguay, con la intermediación, o con la mediación del Ministerio de Trabajo, nosotros también nos interesamos por la situación, y se resolvió. Obviamente que hay algo bien importante, que por ejemplo ahora estamos trabajando con las normas ISO, para establecer cuáles son los estándares de producción y seguridad en la producción para cannabis. En el mundo están haciendo una industria de cannabis. Más allá de que se esté de acuerdo, como discutíamos al principio, con el aspecto del cannabis como droga de uso personal, o no médico, o recreativo, como se le dice, hay una industria medicinal, hay usos industriales, a nivel de lo que son las fibras, los alimentos, la producción de insumos terapéuticos veterinarios, o sea, hay una gran variedad de productos que se pueden producir a partir del cannabis, y nosotros queremos aprovechar también esa oportunidad, y para eso se necesita, seguramente, estándares específicos, que tienen que ver con la producción agrícola en general, en algunos aspectos no se diferencian, pero en otros sí, y ahí aparece todo el tema. ¿Y los capitales originales de simbiosis? ¿Se van? Porque se hablaba de una empresa española que ya incluso había sido autorizada. ¿Simbiosis en manos de qué está hoy? Por el momento está, es una combinación de un capital mayoritario de empresarios uruguayos y minoritarios de un empresario español. Bien, tema farmacias. Voy a usar de tu memoria. ¿Cuántas empezaron? 16. ¿Cuántas se bajaron? Cuatro. ¿Cuántas hay hoy? Hoy hay 12. 12. ¿Hay en Montevideo cuántas? 12 vendiendo, una adicional que empieza a vender este sábado, en la zona de Curva de Maroñas, lo cual para nosotros es importante, porque es una zona muy populosa de Montevideo, que no tenía un punto de venta cerca, y en mayo comienza a vender la número 14, en la zona de Positos Punta Carreta, donde ya hay otras, pero se suma una más, y tenemos otras 6 farmacias, que están aplicando para suscribir un contrato de adhesión, que podrán o no llegar a... Aparte de estas 12 más 12, o sea, se terminaría el año con 20 eventualmente. Como piso, como 20, aunque nosotros del gobierno ya estamos, desde hace tiempo, analizando esquemas complementarios, al sistema de venta en farmacias de primera categoría. En el interior, tenemos una en Las Flores, tenemos una en Trinidad, tenemos otra en... ¿O son las dos que hay? Sí, tenemos en Paisandú, Salto, Paso de los Toros, Maldonado, como bien dijiste, y bueno, ahora de memoria se me puede estar faltando alguna. Eso está igual en la página de Litca, por eso es una consulta. Sí, sí, pero digamos, hay zonas, hay regiones del país, como puede ser el Codo Oeste, digamos, donde teníamos en Carmelo, pero ya no tenemos, en San José tampoco hay, aunque quizás tengamos una próximamente, y todo lo que es frontera con Brasil, que no está cubierto, y obviamente para nosotros es un desafío poder cubrir. Bien, el tema con los bancos es un tema que escapa a ti, pero ¿cómo se solucionó esa situación? ¿En qué está eso? Porque las farmacias tuvieron que bajarse del sistema bancario, ¿o volvieron? Allí lo que sucedió fue que se dividieron en dos grupos. Hubo farmacias que prefirieron prescindir de servicios bancarios para conservar esta actividad comercial, entendieron que en esa disyuntiva preferían seguir vendiendo y prescindir de servicios bancarios, y hubo otras que hicieron el proceso inverso, entendieron que para desarrollar adecuadamente su negocio no podían prescindir del servicio bancario, y por lo tanto abandonaron el mercado. Nosotros tuvimos el ejemplo de la farmacia, una farmacia que hablamos en el programa, Al Aire, y que nos decía que en definitiva lo que hizo fue salirse del sistema financiero, porque no le afectaba mucho, empezó a pagar en efectivo a los distintos proveedores, pero claro, una farmacia más chica, porque uno entiende que es un lugar más chico, en Montevideo con tantos proveedores, farmacia grande se les complica. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no se suman más farmacias? Esto, más allá de que hay un par de cadenas que decidieron no sumarse, el particular que gana los pesos puede no sumarse por un tema conceptual, dice, yo no quiero vender marihuana, que es uno. Ahora, económicamente, esta farmacia nos decía que, claro, que no era tanta la plata que le quedaba, porque lo que le llevaban de droga no era mucho, o sea, el margen es bueno si vendiera mucho. En Montevideo, que está la mitad del consumo y hay pocas farmacias, si una farmacia vendiera 3 kilos por día, ¿ustedes le llevan 3 kilos por día o le cortan el suministro? ¿Cuánto le llevan por mes a una farmacia máximo? Hoy, nuestro tope está impuesto por las condiciones de producción que analizamos en el video anterior. Pero, concéptame, si no hubiera problemas de... En Montevideo estamos distribuyendo sistemáticamente una vez por semana, actualmente 3 kilos. En algún momento distribuimos 4 kilos por semana, y obviamente queremos distribuir más de una vez por semana. No hay un tope. Si una farmacia dice, me trajiste 3 kilos y los vendí, mañana me voy a traer 3 kilos más. No hay topes legales. Después está todo el otro, ya lo hablamos. Están las restricciones logísticas. Porque eso puede ser una ganancia interesante. Nosotros nos hablaban de que cada 2 kilos son como 13 mil pesos que ganan. Sí, y por otra parte, el farmacéutico de Flores, que habló con ustedes, me pareció muy interesante el relato de la experiencia, también comentó que quien visita la farmacia para adquirir marihuana, lleva otros productos, o no entra en conflicto o en una relación de convivencia inadecuada con quienes van por otros motivos a la farmacia, que era como uno de los grandes temas, ¿no? O sea, cuando esto se debatía mucho antes del inicio de la venta, había farmacéuticos que decían, bueno, quiero preservar mi clientela tradicional, porque quizás el perfil de quienes, o la presentación personal, o la conducta de quienes vienen a comprar cannabis... Se presentaba un estereotipo que iba a complicar la cosa. Y bueno, ese estereotipo básicamente se cayó. En esa entrevista que ustedes hicieron, creo que fue meridianamente claro. Te quiero preguntar sobre algo que sí tiene que ver con lo conceptual, pero es con lo práctico. Es decir, ¿por qué hay una expocannabis? ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre que haya una expotabaco, por ejemplo. ¿Por qué? Lo que no podría hacerse. No puede hacerse. Por las prohibiciones. Pero por eso te digo, ¿por qué hay una expocannabis? ¿Por qué? En el sobrecito dice que es perjudicial. ¿Pero por qué no tenemos una campaña fuerte en televisión que esté...? Porque la verdad que hicieron una campaña, pero con personas famosas, no me pareció que estuvieran atacando. Es decir, ¿cuál es el mensaje que van a manejar para evitar que aumente el consumo? Porque más allá de todo, las autoridades hasta ahora siempre han dicho que esto no es intentar vender marihuana, es solucionar un problema. Si uno coincidiría con que no estamos fomentando un mercado de consumo. Pero, ¿cuáles son las medidas para no fomentarlo? En Uruguay siempre estuvo salvaguardada por nuestra legislación el uso de drogas a nivel personal. Nunca se prohibió. Obviamente el Estado ha asumido a lo largo ya de muchos años la idea de promover salud y generar advertencias en torno a determinados comportamientos o consumos que pueden ser perjudiciales para la salud. Nosotros nos sentimos comprometidos con esa finalidad, con ese objetivo. Vamos a hacer más campañas. Esa primera campaña tuvo que manejar un adecuado equilibrio entre decir lo mejor es no consumir y si consume puede tener estos riesgos vinculados a la salud biopsicosocial. Pero paralelamente si decide hacerlo en el uso de la libertad que usted tiene por vivir en una sociedad libre que es al vanguard de esa libertad hágalo por esta vía porque disminuye los riesgos y genera un beneficio agregado a nivel de la sociedad que es disminuir el incentivo al narcotráfico al lavado de activos y demás. Eso está claro, pero hubo un manual de la propia Junta Nacional de Drogas antes de la aprobación de la ley que hablaba atrocidades de la marihuana es decir, marcaba todo lo que la marihuana era contraproducente. Fue un librito que salió con los diarios eso fue rarísimo. Sobre todo en los menores de edad algo que la ley obviamente no... Andaba por ahí el librito salió en los diarios después se cambió el discurso en seis meses rarísimo. Pero el tema que... Nosotros nunca dijimos desde el gobierno... ¿Era la época de calzada o antes? Ahora no sé exactamente a qué material te referís pero nosotros nunca dijimos que el consumo de marihuana no conlleva riesgos como el de ninguna otra droga. Todo consumo conlleva riesgos y años asociados para la salud. Pero vuelvo a decirte lo mismo uno ve la campaña del tabaco a mí me parece perfecta la campaña del tabaco, ¿no? Cajas que el 80% es publicidad en contra o sea, unas restricciones brutales. La marihuana tiene una expocannabis se vende en farmacias es decir, en donde uno asocia que va a comprar medicamentos y paliativos y curativos es decir, no está como desnivelado si uno lo compara con el tabaco es decir, ¿por qué una expocannabis? Esa es una pregunta puntual ¿Cómo es que la autorizan? Yo fui a la expocannabis como periodista a la primera y la verdad que era era un panorama casi gracioso con lupas mirando el tipo de hojita y hablando entusiasmado de lo que era la marihuana y de qué había que plantar y qué no había que plantar y cómo había que replantar mejor es decir, me pareció casi que un instructivo era como fomentando el mejor durazno del país pero estábamos hablando de marihuana no entiendo el concepto de una habilitación a algo de ese estilo Se ha entendido que una actividad de ese tipo no promueve conductas que no sean saludables o sea, no se enfoca en la promoción del consumo sino que ha tenido una tarea de difundir conocimiento o de difundir insumos para una industria que es naciente comparto contigo que puede ser discutible la idea esa es la evaluación que se ha hecho desde el gobierno y hemos estado muy involucrados con los organizadores de esa exposición en velar porque no se den mensajes distorsionados a veces pretender prohibir todas las expresiones conlleva a que igual se hagan de una manera peor para la sociedad entonces lo hemos enfocado de esa manera la ley es muy clara no se puede publicitar no se puede promover y en eso nosotros fuimos y seremos siempre muy estrictos creo que esa es la sabiduría de la legislación al impedir que se constituya de la marihuana en un producto mercantil comercial cualquiera como pasa en algunos mercados regulados por ejemplo en los Estados Unidos es un secreto a voces que el presidente Vázquez no estaba de acuerdo con esto como es la relación de Lierka ahora con el presidente si es que hay alguna relación a pesar de que está allí Juan Andrés Roballo que es el nexo directo de la presidencia nosotros siempre hemos tenido entiendo que ese debate se ha dado el propio presidente ha hablado del tema lo ha encuadrado de una manera muy clara ha dicho es necesario esto es pretende dar respuesta a un modelo que ha mostrado no resolver el problema entonces es una construcción política nueva que tiene que ser evaluada eso es fundamental entendemos que el tema de evaluación es sumamente importante y nosotros no hemos tenido ningún impedimento ninguna restricción siempre nuestro mandato nuestras directivas fue implementar la ley en todos sus aspectos implementarla con mucha responsabilidad con mucha supervisión para garantizar no solamente que se avance y que se cumpla sino que se generen las mejores condiciones para la sociedad uruguaya dos o tres preguntas finales de mi parte para respuestas breves si esto que te voy a preguntar está dentro del secreto de los que se registran obviamente no habrá una respuesta como es la relación mujeres y hombres hombres y mujeres entre los que se anotaron entre los 22 mil si a ver un pequeño una pequeña aclaración porque nos está escuchando mucha gente nosotros el manejo de datos que hacemos siempre es sobre variables agregadas nosotros ninguno de nosotros ni yo mismo puedo saber si quisiera saber si un familiar mío está registrado no podría hacerlo no tengo manera de hacerlo hay un sistema de seguridad que es sumamente robusto que insumió una inversión inicial importante y que para darte un ejemplo necesita la convergencia de tres portadores de llaves digitales con un escribano para poder acceder en caso de que un juez lo pidiera al dato de una operación comercial asociada a un hombre el sistema lo que hace es desasociar los datos sensibles de los datos genéricos no se accede a lo que yo te estoy preguntando no, se accede al componente de datos sociodemográficos y sabemos que en torno a un 70% de los adquirentes en farmacias son varones incluso salieron a decir que de 44 para abajo es la mayor cantidad de consumidores en Montevideo y la última mía Jorge ¿te manejas con nerviosismo por tu seguridad personal o algo por el estilo o esto no fue una variable que pesara a la hora de aceptar el cargo? No, me siento seguro me siento seguro este digamos vivo en un barrio popular de los montevideanos y la verdad nunca he tenido ningún problema creo que en eso ahora que se debate tanto sobre el tema y tenemos que reconocer que siempre es necesario profundizar las condiciones de seguridad personalmente no me siento seguro Pero no hablo de la seguridad general creo que me entendiste sino por el cargo por el cargo y porque están metiendo el dedo en la llaga digo No, realmente no he sentido eso y obviamente siempre desde las instituciones tenemos recaudos pero a ver yo voy hoy no pero voy a la torre ejecutiva en bicicleta todos los días y no tengo ningún problema Bien nos quedaba lo del control de los clubes canales Sí, me quedan unas cuantas preguntas por ejemplo y no nos quedan minutos cortitas sí, queda poco yo me anoto para plantar en mi casa Sí ¿Quién me puede venir a controlar si tengo 6 plantas o 10? Legislativamente legalmente en realidad solamente lo normal es que una orden escrita por un juez permite el allanamiento de mi casa es decir el IRCA tiene inspectores ¿cómo funciona el control? Tenemos fiscalizadores fiscalizamos entre un 8 y un 10% de los cultivos domésticos seleccionados de una base aleatoria tenemos casi 9000 cultivos domésticos ¿Y qué significa controlar? Controlar significa visitar el cultivo claramente como tú decís necesitamos la aprobación del cultivador para ingresar en su domicilio Es decir usted me toca en Timber yo estoy registrado y me dice mire somos del IRCA usted está registrado allí en cierto modo es la parte más sensible de la privacidad de la persona es decir ahí sí que ¿por qué me venís a visitar a mi casa? sería la primera pregunta es decir alguien sabe viene el inspector a saber que yo planto en mi casa y en segundo lugar te digo que no entres eso implica una orden judicial entonces No, no necesariamente no necesariamente implica primero un proceso de diálogo en donde se va a fiscalizar y controlar pero también se va a brindar sugerencias en torno a la seguridad nosotros asesoramos inclusive con parte de nuestro personal a los cultivos que visitamos para cómo pueden mejorar la seguridad cómo pueden no generar problemas de convivencia porque si hay olor o si las plantas se ven desde los predios linderos entonces cómo asesorar en ese aspecto no es solamente una visita de control y en general las puertas se nos abren la ley al cultivador también le marca una cierta cantidad de drogas que puede producir aunque sean 6 plantas ahora yo en lugar de tener 6 plantas tengo 6 árboles me vienen a controlar y yo le digo esto hay 6 plantas están más grandes crecieron mucho ¿cuál es la sanción? digo es decir ¿qué sanción me pueden aplicar desde el IRCA? las cantidades son referidas siempre a una cantidad estimada para el uso personal en donde las instituciones suponemos que bajo esas cantidades no hay un uso que exceda el uso personal o compartido en el hogar es decir cuando hay un exceso de cantidades nosotros podemos proceder por la vía administrativa y tenemos una batería de sanciones que la ley dispone que van desde el apercibimiento hasta la destrucción del cultivo pasando por distintas multas económicas y cuando nosotros detectamos cualquier tipo de actividad que puede ser sospechosa en términos de que hay indicios robustos de que ese cultivo está siendo utilizado para la comercialización no permitida ahí juntamos esos elementos e informamos a la fiscalía para que proceda a la justicia penal ahí hay una muy buena coordinación entre instituciones los clubes canábicos supongo que tienen el mismo control pero sin la potestad de decirme no, no pase exacto eso es lo mismo pero porque no se desarrollan en casa habitación no tiene la protección del hogar la otra pregunta que te quiero hacer turismo canábico y lo que significó este verano mucha gente diciendo bueno yo no les vendo tengo un hostel yo tengo planta no le vendo lo convido a los extranjeros ¿cuál es el límite del convido porque en definitiva para el uso doméstico ¿cuáles son las restricciones allí? ¿está claro? nosotros entendemos que cuando se refiere al uso compartido tiene que ser en el marco del hogar y la vida privada no compartido en el marco de una actividad turística ahí ya pasa a ser parte de la oferta turística es decir si yo estoy compartiendo con los usuarios de un hostel de un establecimiento de un city tour de una actividad de corte turístico bueno ya deja de ser compartido en el hogar las sanciones existentes son las que te relataba recién es decir hemos interpuesto la suspensión definitiva de los permisos en algunos casos no en demasiados pero en algunos creo que es un tema que se ha magnificado se ha querido ver como que hay un un incentivo enorme al turismo canábico no lo hay han sido este hechos aislados y como te decía antes bueno si se comprueba que hay una actividad comercial no habilitada por la ley se elevan los antecedentes a la justicia y con la justicia de Maldonado en particular y esta recomendación de la de la UOJA como era que se llamaba la la UOLA que dijo que habría que venderle a los turistas eso es un organismo de Washington por eso tiene la W es un instituto americano como llegó y que opinan ustedes al respecto a ver como tantos instituciones y investigadores y políticos a nivel internacional hay una gran atención sobre Uruguay ese mismo informe tiene otra cantidad de consideraciones que son interesantes ellos ahí entiendo que no voy a ser yo el vocero de WOLA pero entiendo que apuntan a evitar que se conforme un segmento de mercado ilícito asociado al turismo nosotros desde el gobierno estamos muy convencidos de que eso no es adecuado que no es lo que Uruguay necesita y que esta correcta convivencia y división de soberanías y de responsabilidades en la definición de las políticas públicas que tenemos con nuestros países vecinos ese mutuo respeto no lo queremos afectar en lo más mínimo y para eso es importante mantener la previsión a la venta turista la última mía que forma parte con algo que creo que es importante que es la evaluación esto se habló como un experimento uno que respeta la legislación esto salió el gobierno gobierna decide tomar una ley el parlamento la vota esto es ley hay que asumirlo ahora uno se pregunta tomando el concepto de experimento cuando se hace una evaluación de esto si esto fue positivo desde el funcionamiento si fue positivo para la sociedad quien va a hacer esa evaluación y cuando es decir porque esto vamos a ser claros es verdad que es una innovación no solo para Uruguay sino a nivel mundial esto requiere supongo en los conceptos de estar haciendo una evaluación ¿con qué concepto? porque viste que en Uruguay todo por la política por defender y no dar un paso atrás es muy difícil que alguien diga che esto salió mal esto deterioró la sociedad capaz que no la deteriora digo pero si la opción fuera a deteriorarla ¿quién y a quién van a integrar en esa decisión? es decir con honestidad y se está planteado de esta manera ¿cuándo se hace una evaluación de esto? ¿quién la hace? ¿con qué criterios? yo creo que Uruguay tiene una democracia robusta en eso sí creo que estamos todos de acuerdo inclusive así es como nos miran internacionalmente y tiene institucionalidad suficiente como para ir construyendo una evaluación que es compleja y no se conforma de una única mirada acá no va a haber un juez que diga aprobado o desaprobado el gobierno hace y va a seguir haciendo sus evaluaciones va a tomar una actitud de transparencia en el acceso a la información como hemos tenido y vamos a profundizar en ese sentido vamos a estimular que las miradas serias desde el punto de vista académico puedan volcarse sobre este terreno eventualmente entiendo que las evaluaciones siempre son matizadas no son en términos de blanco o negro puede ser que algunos componentes entienda que han funcionado bien y hay que profundizarlos otros que no han funcionado como se esperaba y hay que ajustarlos o modificarlos y quizás haya personas que lo quieran ver sí en términos de blanco o negro la realidad y en general este tipo de problemas son mucho más complejos lo que pasa es que por ejemplo para mí un fracaso de esto y esto ya es personal no es pregunta esto es una opinión un fracaso de esto y me preocupó mucho un artículo del observador del otro día es que dicen un instituto francés dice que aumentó el número de personas para o sea aumentó el consumo en general es decir todos los indicadores de consumo son indicadores el informe permitime una aclaración ese instituto francés se basa justamente en datos oficiales esos datos oficiales que toma el instituto francés son hasta el 2014 es decir que lo que toma es la evolución del consumo de marihuana en Uruguay entre el 2001 y el 2014 donde la ley todavía no estaba vigente solamente en esos primeros meses pero no es una evolución que considere el efecto de la regulación sobre la dinámica en el crecimiento del consumo ha sido generalizado en todo el mundo occidental por razones que podrán estudiarse y en general es muy difícil medir para cualquier institución estadística académica o gubernamental la evolución de una práctica que en general ha sido considerada prohibida o ilícita entonces al momento de declarar en general hay una subdeclaración a medida que hay una mayor aceptación cultural lo que tenemos es una declaración mayor que no necesariamente refleja que el consumo esté necesariamente creciendo o quizás no lo refleja de forma precisa y para terminar en la gente alguien te dice felicitaciones al invitado me sorprendió gratamente su exposición y otro dice el relevamiento de bocas que cifras daría mermaron notoriamente ¿verdad? los ajustes de cuenta deben ser por el tráfico de figuritas del álbum del mundial o sea ahí tenés por donde van los oyentes por un lado y por el otro no necesariamente tenés que contestar digo simplemente dos visiones que se repiten en los whatsapp o incluso hasta en el twitter abierto las vas a poder ver la verdad que esta última que te leí estás arrobado además es notorio que es un programa que tiene una interacción muy grande con los oyentes se llama Poder Ciudadanos perfecto rara vez vas a ir a algunos programas donde lean alguna crítica al programa que nos la hacen todo el tiempo o que salga alguien cuestionando a los conductores hay oyentes empoderados si podría ser la palabra mientras no nos falte en el respeto personal hay gente que está en las antípodas y que se dedica a escuchar no sé si le pagan o no pero este en invierno está parado porque se calientan pero pero digo que lo parió hay 15 programas iguales a esta hora logran un ahorro energético seguro este pero algunos nos hacen cuestionamientos que te hacen pensar y eso está bueno está bueno eso está bueno porque a veces nosotros improvisamos algo y dicen no muchacho leíste tal cosa acérquense a tal autor o están diciendo cualquier cosa con todo respeto eso lo tenemos todo el tiempo y son los que más leemos porque no elegimos ahora cuando la gente dijo ¿por qué no ponen un whatsapp? ahí murieron todos porque no podés leer 500 mensajes por mañana imposible Diego muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación Diego Martín Olivera es secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas gracias